Profesionales médicos opinan sobre las trabas que ponen parlamentarios del MAS en la Asamblea. Les piden deponer sus actitudes por el bien del país. ¿Qué les parece que el movimiento socialismo está trabando las leyes en el Parlamento para no aprobar créditos referentes a la salud? Me parece muy mal porque en estos momentos que estamos en pandemia, cuando más necesitamos dinero para comprar insumos para todos los hospitales de primero, segundo, tercer nivel y provincias también. Es que primeramente deberían preocuparse en la población y en el personal de salud que ahorita está sufriendo. En vez de estar pensando en las elecciones, en vez de estar pensando en cualquier problema político o enfrentamiento que haya entre varios partidos, piensen en la gente. Me parece que es un error grande porque la población cada vez más es la más afectada. y nosotros como soldados de primera línea estamos cayendo día a día. ¿Qué se les pide a los parlamentarios del MAS? Que se apruebe todo lo que sea a favor del pueblo. No me parece bien que estén haciendo eso para que no tuvieran conciencia. Me parece muy mal, la verdad. ¿Qué se les pide a los parlamentarios del MAS? No sé qué están esperando para aprobar eso. No sé si los que se les pide a 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 los que se les pide. Gracias.